Música ¡Chale! ¡Francisco! ¡El otro! ¡Boo! ¡Fim! ¡Ranch! ¡Francisco! ¡Francisco! Los saludos cordiales PKY Porque Campo Hmm otico ¿Ponoces? 都 ofrece la Compa hasta que seguimos avanzando nos estamos bonitos esa es una cumbia bonita dices un 5 de te suena para todas las chicas bailadoras el norte para todas las chicas bailadoras suena molino 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito suena! 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 No se les vaya a olvidar La gente buena chihuahua No es valiente lo de brillar A la gente que nos acompaña en esta bonita ocasión A la gente de Guapanguera ¡Avanzamos! ¡Suena, compadre! ¡Oigándole esa noche! ¡Oigándole ese church! ¡Y el RA! ¡Oiga para los guerreras de esta noche! ¡Esta! a la gente de Aguascalientes me los dejaron venir